Música 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 ¡Gracias! 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 Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás jamás ¡Gracias! 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 La, 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 la. La, la, la. Muy pronto un día mi triste vida, y entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida, y entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas, ni me recuerdes jamás, jamás La, 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 la Muy pronto un día mi triste vida, y entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida, y entre sollozos se extinguirá Mis para nadie mi triste vida, y entre sollozos se extinguirá Música Así que me encantará Ya, bien, me emocionáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!